Los marines espaciales son los guerreros definitivos, fuertes, valientes, decididos, sumamente leales y entrenados para ser prácticamente capaces de hacer frente a cualquier tipo de adversidad existente. Estos transhumanos son los responsables de la conquista galáctica durante la Gran Cruzada y han demostrado ser uno de los mejores guerreros que existen en toda la galaxia. Pero el hecho de haber sido construidos para ser máquinas de guerra les aleja en muchas ocasiones de poder vivir algunos de los placeres mundanos que cualquier otro humano puede disfrutar. No tienen tiempo para vacaciones, ni distracciones y prácticamente se les da un tiempo escaso para que puedan tener cualquier tipo de afición. Pero como voy a tratar en el vídeo de hoy, uno de los aspectos claves es que los marines espaciales no conocen lo que es tener una relación efectiva en pareja. Pero, ¿por qué los marines espaciales no tienen novia? ¿Quizás sea porque no tengan la capacidad de sentir amor? Bueno, poco a poco, porque esto será algo que iré respondiendo durante el vídeo de hoy. Así que nada, sin más espera, vamos ya con el contenido del mismo. Lo primero de todo es tener en cuenta que todo marina espacial procede de un humano normal y corriente. Aunque existen diferentes procesos de reclutamiento, habiendo algunos tan distintos como pueden ser el de los templarios negros, el de los lobos espaciales o incluso el de los manos de hierro, la mayoría de los reclutas se unen a filas como hermanos de batalla hacia los 16 y 18 años estándar. Saco esto a colación porque hay que tener en cuenta que tienen la capacidad potencial hasta ese momento de sentir como cualquiera de nosotros, incluidos la sensación del amor. Pero, ¿ocurre algo realmente significativo que impide que un marina espacial puede llegar a inhibir esta sensación? Sí, en cierta medida. Y es que, aunque realmente estos van a seguir teniendo siempre la capacidad de poder sentir amor, tienen una fuerza de voluntad tan férrea y saben inhibir tan bien sus emociones, que el efecto de este tipo de sentimiento puede ser recluido sin que les afecte en lo más mínimo. El proceso de convertirse en marina espacial implica cantidades obscenas de hipnoadoctrinamiento para controlar el comportamiento. Todo su sentido del yo anterior es prácticamente destruido y esa nueva identidad no tiene espacio para ningún tipo de atracción romántica. Con toda probabilidad, cualquier candidato que consiga entablar una relación de este tipo sería considerado deficiente e inmediatamente sería apartado del servicio para poder averiguar qué falló realmente en el proceso. Los marines espaciales están diseñados y creados para ser artefactos de guerra. Todo tipo de sentimiento que les distraiga de este objetivo está visto como algo problemático y es por ello que en el proceso de adoctrinamiento, antes de que puedan ser elevados a marina espacial, se tratan de controlar muy bien este tipo de emociones. Daos cuenta que este tipo de soldados tiene unas cantidades de testosterona tan elevadas que incluso podrían llegar a tener este tipo de impulsos sexuales muchísimo más potenciados que cualquier otro tipo de humano corriente. Y ya si hablamos de los lobos espaciales que aún más tienen estos sentimientos a flor de piel, podría ser algo realmente complicado de controlar para cualquier tipo de guerrero si constantemente tuvieran desmanes afectivos. Y ya os cuento si los dioses del caos supieran cómo poder manipularlos a través de terceras personas, lo que les convierte en objetivos preferentes para que estas entidades puedan engañarlos y volverlos en contra del imperio. No es tan raro encontrarnos testimonios de que marines espaciales contemplan la belleza femenina y no sienten atracción hacia ella. Aunque sí que es cierto que podemos encontrar en determinadas ocasiones en las que los marines espaciales han podido sentir algo relativamente parecido a lo que podemos llamar amor a lo largo de las historias de Warhammer 40.000. Podemos destacar la bonita relación de amistad que mantuvieron entre la renamadora Mercedes O'Lytton y el capitán de los lobos lunares Gabriel Loken. Algo que se podría haber llegado a forjar como una relación, pero las circunstancias que les tocarán vivir, explotando de lleno la herejía de Horus, rompió por completo cualquier tipo potencial de relación que hubiera podido surgir entre estos. Aunque seguramente, a por mucho que hubieran tenido una relación romántica, dudo mucho que nunca hubieran tenido algo a nivel sexual. También podemos encontrar una muy bonita relación de amistad entre Árgel Tal y la confesora Cirene Valantion, de los portadores de la palabra. Pero bueno, aquí sí que veo más claramente de la naturaleza de este tipo de relación, ya que Cirene tuvo una relación efectiva con el comandante de la flota, Jessmentin Arrik, y no hubo un grandísimo problema dentro de los portadores de la palabra porque existiese esta. También nos encontramos el caso de Randar Blackmane, que durante su exilio en Terra, cuando éste fue asignado al escuadrón de Worldblade, que son guardias personales que se les asigna a los navegadores de la casa Belisarius, éste sintió por un momento algo parecido a la atracción con una de las interrogadoras con la que tuvo trato. Pero vamos, esto es un hecho anecdótico muy circunstancial que no tiene ningún peso realmente en la historia de este emblemático personaje de los lobos espaciales. Pero sí que es cierto que existe un tipo de marines espaciales que no tienen ningún tipo de miedo ni de pudor a la hora de dar rienda suelta a su apetito sexual. Estos son los maines espaciales devotos del dios del Gauss Slanes. Es sabido que éstos, en determinadas ocasiones, como pudo ser durante la Maraviglia o incluso durante el asalto a Terra, han cedido a las pulsiones más bajas pudiendo desarrollar cualquier tipo de acto carnal sin ningún tipo de tapujo cuando les apetezca. No olvidemos que Slanes es el dios del Gauss del placer y de la perversión y que realizar este tipo de actos de una manera muy viciosa y que rocen con la violencia es algo que nutre el poder de esta entidad divina. Y bueno, y aunque no son técnicamente marines espaciales, en el caso de los primarcas sí conocemos una historia de uno de ellos que estuvo casado y que incluso dijo explícitamente que sintió el amor. Y estoy seguro que os imagináis quién es porque es Fulgrin, el primarca de los hijos del emperador, el cual se transformaría posteriormente en príncipe demonio del dios oscuro Slanes. Durante una conversación que mantuvo Fulgrin indicó que estuvo prometido en varias ocasiones, destacando que todos estos fueron matrimonios políticos que los empleaba para mejorar su situación de poder en el planeta de Chemos. Cuando le preguntaron si realmente llegó a amar a alguna de sus prometidas, Fulgrin respondió que al principio sí, pero que después de un cierto tiempo dejó de hacerlo, ya que consideraba que el amor era una debilidad que no se podía permitir, porque tenía la responsabilidad de que miles de millones de vidas descansaban sobre sus hombros y que cualquier tipo de vacilación le podría haber condenado a cometer actos totalmente horribles. Y también voy a mencionar el caso de Robot Gilliman con E-Brain, básicamente porque me lo vais a preguntar, no porque tenga ningún tipo de relación emocional con esta, que ya sabéis todos el rumor existente entre que Robot Gilliman y E-Brain pueden llegar a tener algún tipo de relación sentimental, cosa que es totalmente falsa. Y aprovecho la ocasión también en este vídeo para tratar de negarlo, porque es uno de los rumores más falsamente extendidos por toda la comunidad de Warhammer 40.000. Y bueno, y aunque sí que es cierto que no existen muchísimas historias que reflejen cómo funciona la vida personal de un marina espacial fuera del combate, es altamente probable que en algún punto de la galaxia pueda llegar a existir a alguno de estos guerreros que haya podido tener en un momento puntual de su vida una relación afectiva romántica con otro humano. Pero como os podido ver durante este vídeo, es algo realmente complicado, siendo fundamental para cualquier tipo de capítulo que sus miembros sean lo más firme y estén lo más focalizado posible en el arte de la guerra. Y bueno, con esto llegamos ya al final del vídeo de hoy. Claramente he aprovechado la temática del 14 de febrero San Valentín para tocar un tema relacionado con el noviazgo de los mañinos espaciales. Así que nada más, dicho esto, muchísimas gracias a todos aquellos que veis constantemente los vídeos y que lo apoyáis. Agradezco por supuesto cualquier me guste y comentario que podéis realizar al respecto que siempre ayuda a que el propio canal siga desarrollándose. Y nada más, espero que paséis muy buen día de San Valentín y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!